El senador peronista Gardo Cueyder fue detenido en Paraguay con 200 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar. Tampoco tenía presentadas sus declaraciones juradas patrimoniales anuales ante la Oficina Anticorrupción. No lo había hecho ni en 2023 ni en 2022, como exige la ley de ética en el ejercicio de la función pública. El legislador argentino fue arrestado en Ciudad del Este en un control de rutina en el Puente Internacional Cune Paraguay con Brasil. Estaba acompañado por su secretaria, Cueyder integra el bloque de unidad federal junto con el correntino, Carlos Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. Y también preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta. En el momento del control se le preguntó al senador si llevaba dinero en efectivo y él lo negó. A revisar el vehículo las autoridades paraguayas encontraron varios paquetes con una cantidad de dinero mayor a la permitida. Este es el momento en el que las autoridades paraguayas abren la mochila en la que Cueyder llevaba el dinero. Adentro encontraron 211 mil dólares, 446 mil pesos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar. El senador también se movilizaba con su DNI y la libreta que lo identifica como integrante del Congreso Argentino. En este contexto, el director de Ingresos Tributarios de Paraguay, Oscar Orué, dio detalles del operativo que terminó con la detención de Cueyder. ¿Aproximadamente qué monstruo trae ese dinero? Senador, ¿podemos hablar con usted, senador? Senador, ¿podemos hablar? ¿Cuál es la situación? Voy a dar mi versión a Oscar de turno para manifestarle mi total inocencia en esta situación. ¿Vas a justificar el dinero que traía? Y luego, por supuesto, no tengo que justificarlo porque no era mío, pero lo voy a... Ah, no, era tuyo. ¿De quién era el dinero? Ahora le voy a dar mi versión al fiscal. ¿Y qué iba a hacer? ¿Iba a hacer compra? ¿Algo a un negocio? ¿Iba a hacer un negocio acá, senador? Yo no. En el Congreso, la detención de Cueyder estuvo presente en la sesión preparatoria donde hoy se elegían las autoridades de la Cámara de Diputados. Vamos en vivo a las puertas del Senado con Martín Buratti. Martín, buenas noches. ¿Cómo estás? Así es, Leandro. Muchas gracias. Estamos en la puerta del Senado, como vos decías, y aquí lo que más ha abundado hoy es el silencio. Hay temor, hay temor y sospechas. La palabra que más se pronuncia, pero no off the record, es coimas. Aquí se teme que se está yendo hacia un posible escándalo por sospecha de coimas. Y por eso, hoy, el bloque de la libertad avanza en su conjunto, ha decidido no hablar con la prensa. Sabemos de buena fuente que muchas de las notas que hoy estos senadores tenían pautadas con los medios han sido bajadas. Y en este sentido también se ha movido todo lo que es la bancada de Unión por la Patria, que pocas horas después de conocida la noticia ya tenían redactado un proyecto de resolución para pedir la expulsión de Gdardo Cueyder por inhabilidad moral. Si bien no ha habido muchos pronunciamientos desde incluso el bloque de Unión por la Patria, sí hemos escuchado a Germán Mantines, el jefe de la bancada, pero en diputados, que durante la sesión preparatoria en la que se religió a Martín Menem, decía lo siguiente. El mismo senador al cual la presidenta Villarruel le dio la Comisión de Asuntos Constitucionales, el mismo senador al cual Santiago Caputo quería de presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, ese mismo, ese mismo senador al que lo hablaban todos, al que los que están allá arriba lo hablaban para que le den el voto de la ley bases, ese senador es el hombre clave de la ley bases. Bueno, Leandro, fue sorpresiva en este contexto de tanto silencio la respuesta que dio Victoria Villarruel, que es la presidenta de esta Cámara y también la vicepresidenta de la Nación, y que la dirigió a Cristina Kirchner. Le dijo, señora jefa de la banda, para intentar ensuciar hay que estar mínimamente limpia y usted está más sucia que una cloaca. Así comienza un largo mensaje en donde lo que destaca es la foto, la foto de la boleta en la que se ve a Cristina Kirchner, Alberto Fernández y el candidato, el Dardo Cueyder, como senador, que luego rompió el bloque y, bueno, se lo considera ahora como un cercano al gobierno, ya que ha votado la ley de bases, como decía Germán Martínez en la nota anterior. El presidente Javier Milei también habló del caso del senador Cueyder. ¿Sabés qué dijo? Pidió que el kirchnerismo se haga cargo. ¿Alguna reflexión por el año de gestión y sobre lo de Cueyder? Lo de Cueyder, digamos, es un tema del kirchnerismo, se tiene que arreglar el kirchnerismo. Y nosotros estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Hoy también en la Cámara de Diputados Martín fue reelecto como presidente el diputado Martín Menem. Sí, así es, y algunas cosas extrañas. Hubo quórum de Unión por la Patria, pero luego votaron en contra, en contra de la nominación de Martín Menem. Sin embargo, hubo muy pocos votos en contra. Solamente la izquierda y Unión por la Patria optaron por la negativa y el resto de los bloques optó por la positiva para la continuidad de Martín Menem. Otra cuestión extraña es que a pesar de esta inmensa mayoría que apoyó la reelección de Martín Menem, todos le dedicaron muy duras críticas, incluso los aliados del PRO que hablaron del presupuesto, al igual que todos los bloques dentro de la Cámara de Diputados. También hubo críticas por otras cuestiones sobre los modos, sobre los insultos, sobre las universidades, sobre las jubilaciones. Pero esto lo resume muy bien uno de los diputados que estaba más enojado, el diputado Juliano de Democracia para Siempre. El presupuesto tiene que desnudar cuál va a ser la presencia del Estado en el desarrollo de infraestructura. Si no, vos no podés invertir. Vos estás haciendo el esfuerzo. Todos los productores, toda la fuerza productiva nuestra, del interior de la Argentina, va a estar financiando cada dólar que se va a ir a Brasil y a Miami en el verano. Y el gobierno no quiere presupuesto. Bueno, estas son las cuestiones que nosotros entendemos que ese esfuerzo que se hace a diario, esa cosecha, esa producción, esa fuerza del trabajo del interior, tiene que estar canalizado, representado. Y no podemos entender que sea una cuestión de chicana, porque yo creo que a Caputo le queda más cómodo no tener presupuesto. No, tiene que ver porque es lo mínimo que se merece a los argentinos en todo este año que han hecho un ajuste, cada uno en sus casas, cada uno en su calidad de vida y en el esfuerzo diario. Otra cuestión central que sobrevuele el Congreso es si habrá sesiones extraordinarias y qué proyectos de ley se tratarían en esas sesiones extraordinarias. ¿Qué información tenés al respecto, Martín? Mira, hoy aquí los legisladores de casi todos los bloques aseguran que en el día de mañana se va a convocar a extraordinarias. Esa es la promesa del Ejecutivo y aparentemente así va a ser. Pero a la vez había mucho enojo en algunos bloques porque el tema presupuesto, la palabra presupuesto, no aparece. Y esto es lo que estaban pidiendo muchos legisladores a raíz de los pedidos de muchos de los gobernadores que los representan. Pero sí hay una sorpresa, y lo mencionábamos al inicio del noticiero. Pareciera que el gobierno está estudiando presentar un proyecto en reemplazo de ficha limpia, que tampoco estaría en la lista, que es para eliminar los fueros de los legisladores. Aquí se habla que este proyecto tendría muy poca expectativa de prosperar. Lo califican en muchos de los bloques como ilegal y creen que incluso en el día de mañana esta idea podría frustrarse antes de ser anunciada. Pero para terminar, tengo una perlita. El principal cruce del día de hoy, la diputada de la izquierda, Vanina Viasi, llamó payaso a Manuel Adorni y esto ocurría. La finalidad que tiene, si no, escuchar a ese payaso que tenemos como vocero presidencial, que creo que andaba por acá, que le dijo a la población en el día de ayer. El tiempo, el tiempo, Heller, Heller, estaba hablando de payasos y se levantaron todos los monigotes de la Cámara. ¡Gracias!